Hey Lelys, bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 59 con el Nothing Forest del Bosque de la Premier League Hell Nothing Forest, nos enfrentamos a los Red Devils en el primer partido del episodio y es un partido importantísimo porque es el tercer lugar contra el segundo lugar solo por diferencia de goles está arriba de nosotros el Manchester United 25 puntos contra 25 puntos para que sigamos persiguiendo al Chelsea el actual campeón y líder de la Premier League, actual campeón en la realidad y actual campeón en la realidad Nottingham, es que en esa serie de temporada que estuvo Cardiaco que lo ganó el Chelsea por diferencia de goles al Nothing Forest y vemos la alineación que prepara el Manchester United, algo extraña sigamos sin entender este glitch de que sale De Gea en la banca y Lindergard es el titular, el portero suplente es el titular, esto también sucede con Willy Caballero pero pues bueno, nosotros sacamos el cuadro de lujo, el mejor cuadro que podemos presentar con este 4-2-3-1, ya está recuperado Sterling pero sale a la banca porque aún es complicado después de volver de una lesión y aún seguimos esperando a Nathan Redmond y después de que Nathan Redmond regrese esperemos que ya el equipo pueda funcionar de mejor forma mientras tanto el balón va para Ricardo Rodríguez, Víctor Guanyama remata, le ganaba el vuelo a todos dentro del área y el jugador africano por poca nota el primer gol del partido, Guanyama me dijo en el túnel que él venía inspirado que probaba de fuera del área pero Anders Lindergard en el fondo rescatando la meta del Manchester United el público quiere hablar de Clermont Grenier que ha sido un excelente fichaje la jugada de Danny Ings para Jordan Henderson, gol de Jordan Henderson la asistencia de Danny Ings, se invirtieron los papeles de la lógica Danny Ings asistiendo a Jordan Henderson en una jugada espectacular donde Danny Ings supo que se abriría el hueco jalando la marca del central y Jordan Henderson entró como Jordan por su casa, anota su primer gol de la temporada y que forma de anotar su primer gol de la temporada contra el Manchester United nos vamos al segundo tiempo, esto es Clermont Grenier con Víctor Guanyama buscando a Ricardo Rodríguez, Ricardo Rodríguez que intentaba anotar su primer gol como Forest, como árbol de la Premier League aquí ven aquí a Loris Karius, espectacular el lance de Loris Karius al final se decretó fuera de lugar pero ataca el Manchester United Loris Karius una vez más, el Inse Karius demostrando que es el suplente que estábamos buscando para Ben Foster cuando este se fue al Queens Park Rangers minuto 95 añadido el remate, Loris Karius, el Inse Karius salvando la portería del Nottingham Forest Lindergad se lanza al ataque, minuto 90 poco, poco queda en el partido Karius con un partido espectacular demostrando que es un héroe, que es el próximo ídolo del Nottingham Forest remata el Manchester United, no lo consigue despeja Clermont Grenier, se acabó el partido leales youtuberos, el Nottingham Forest ha derrotado al Manchester United en el teatro de los sueños con una actuación sobresaliente de Loris, el Inse Karius una vez más Karius siendo el héroe del Nottingham Forest se hablaba muchísimo en la prensa de que con la salida de Ben Foster iba a haber muchos problemas en la portería extendiendo a dos jóvenes, promesa ahí atrás pero Karius ha salido y ha demostrado que es un arquerazo al igual que Hope, la esperanza de la portería inglesa y al fin, después de muchas temporadas nos enfrentamos al Hull City que acaba de ascender en la realidad cuando estoy grabando esto es antes de los partidos que decidirán si se va el Newcastle o el Hull City y les juro que mientras vemos que presentamos un cuadro número A, tanto número B pero con Danny Inse hoy te explicaré por qué soñé que perdía el Newcastle y que ganaba el Hull City al Manchester United y que descendía el Newcastle eso estaría muy complicado pero es una posibilidad muy fuerte y veremos si esto sucede no me gustaría que se fuera el Newcastle no me gustaría que se fuera nadie nunca como que me duele que se vaya a un equipo que alguien descienda siempre es algo como doloroso pero tiene que suceder tiene que suceder si no sería un desastre total sería un desorden mientras tanto al fin nos enfrentamos al Hull City con Raheem Sterling y Danny Inse porque entre semana tenemos partido de Champions League y quería probar a estos dos jugadores aquí, bueno, a Raheem Sterling sí lo quería probar pero a Danny Inse quería que anotara gol en la Premier League porque solo lleva un gol en la Champions League pero lleva muchos en la Premier League y digo, mejor quiero que sea campeón de goleo de la Premier League y ya en la Champions League no hay tanto problema ya fue la temporada pasada Brittle Caz ahora son balones con la jugada individual el balón para Andrés Guardado que prueba fuera el área pero muy bien en el fondo Guilherme despejando el balón del mexicano siguiente jugada Jamal Lasil estamos volcados al ataque recibe Danny Inse espaldas al arco es derribado dentro del área penal para el Nottingham Forest y sí, y sí, como en el episodio de ayer contra el Real Madrid hasta que el Nottingham Forest gana y qué suerte he tenido en estos dos episodios tengo que decirlo Danny Inse por su noveno gol de la temporada por ser el máximo goleador de la Premier League esperando que haga Edinson Cavani muy bien cobrado por el lobo que aúlla en la noche de Nottingham y así lo celebra con Jamal Lasil con Raheem Sterling con Andrés Guardado Danny Inse pone en ventaja al Nottingham Forest Danny Inse le da los tres puntos al Forest al bosque de la Premier League al Tricky Forest Hope celebra de una actuación pues callada el Hull City llegó muy poco y sacamos la victoria importantísima pero de inmediato tengo que hablar con los muchachos y con el equipo número A para decirles que en tres semanas tenemos que recibir a nadie más y nadie menos que ustedes ya saben quién para qué se hacen el Barcelona post Xavi Hernández en teoría ya debe ser post Iniesta también en esta realidad Nottingham pero no es Real Madrid digo Real Madrid Nottingham Forest contra Barcelona en un partido que puede sacar chispas que puede sorprender a más de uno en el que el Nottingham Forest si gana pone muy muy interesante la clasificación si empata igual se pone interesante pase lo que pase en los otros partidos con empate o derrota de cualquiera de los dos bueno con derrota de cualquiera de los dos empate con derrota de cualquiera de los dos se va a poner muy interesante la última jornada en este grupo donde prácticamente todos podrían pasar así que tenemos que sumar y sumar al mínimo de uno pero tenemos que sumar recordando que en el Camp Nou nosotros fuimos el mejor equipo ojo con Robin Van Persie en el Barcelona no creo que esto suceda en la realidad pero se habla de la salida de Robin Van Persie mientras tanto también vemos que no está Luis Suárez pero está Llorard de Ulopeu y prácticamente es el mismo Barcelona de la realidad ataca el Barcelona y si el Insecarius sigue demostrando que que porque le despeja en medio Lionel Messi con el balón Lionel Messi ay Dios mío nunca se despeja en medio nunca se despeja es un canon del fútbol y ahora con James Wilson que salió de titular en lugar de Dan Ings que intenta hacer esta escapada deja al defensa del Barcelona lo persigue Jordi Alba el balón con James Wilson intentando combinarse con Jordan Henderson recorta vuelve a recortar remata no puede rematar Clemón Granier el contrarremate Claudio Bravo en el fondo defendiendo su meta siguiente jugada error error del Barcelona James Wilson al ataque tiene Scott Sinclair el balón pero Scott Sinclair remata Scott Sinclair no 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 dos balones al poste le pudimos haber ganado al Barcelona y no lo hicimos cero a cero se pone buenísima la clasificación para la última jornada haya ganado el PSV o haya ganado el Schalke no lo puedo creer empate a cero con el Barcelona esperemos que ya con Nathan Redmond el equipo esté a tope que no este comienzo lento ya se ha convertido en una tendencia o será que los demás equipos ya conocen nuestra estrategia nuestra forma de jugar los jugadores en la sección de comentarios pueden opinar que está sucediendo con el Nothing and Forest ya dijeron todos que quieren que se vaya Zombalonga y que si se va mínimo una media aproximada mínimo unos 35 millones de euros muchos decían 40 otros decían 20 otros decían 30 unos decían hasta 75 pero pues bueno léales youtuberos ahí está la pregunta al aire que sucederá en el mercado de fichajes de invierno quién se irá quién llegará todo eso lo resolveremos pero ya estamos cerca de ese mercado faltan como 2 o 3 episodios pero léales youtubers esto es Toño por este video muchas gracias ya saben qué hacer si les gustó los likes siempre son bien residuos y los comentarios intentan ser contestados no olvides seguirme en mis redes sociales en twitter y en facebook para estar enterados de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa y también no olvides comer frutas y verduras y que hay no solemos saludos